¡Suscríbete! En mis travesías siempre estabas tú Sabes mis secretos, lo que oculto bien Y lo que siento es que es por ti Como yo soy de otro planeta Vengo y voy solo por ti Esta canción que expresa en el fondo Como lo hago yo, así lo hago yo Así lo hago yo No tengo la pinta de macho cabrón Pues con mi esqueleto te seduzco yo Soy un man con nombre de yo no sé quién Si me conoce, ya sabes bien por qué Y sigo el otro rumbo, la otra dirección Lo convencional nunca nos ha agrado Soy muy diferente de lo que se ve Si a ti te gusta Es que es por ti como yo soy De otro planeta vengo y voy Solo por ti esta canción Que expresa en el fondo como lo hago yo Así lo hago yo Tanto que me das, tanto que lo veo Porque no soy uno más En tus ojos veo que no tengo que posar Para que me entiendas Tanto que me das, tanto que lo veo Porque no soy uno más En tus ojos veo que no tengo que posar Para que me entiendas Es por ti que soy yo De otro planeta vengo y voy Solo por ti esta canción Que expresa en el fondo como lo hago yo Así lo hago yo ¿Así lo creo yo? ¿Así lo hago yo? ¿Así lo he Firebase? ¿Así lo hago yo? esta canción es el amor como lo hago yo así lo hago yo así lo hago yo yo tengo la pinta de macho cabrón es un esqueleto de ciertos que yo no soy un no conozco de hecho no sé quién si me conoce es tan bien porque si volé todo junto la otra dirección lo convencional nunca nos ha grabado y soy muy diferente de lo que sé yo quito